Hola, guapos El más poderoso El más poderoso Todo esto ya, todo esto ya, todo esto ya El más poderoso Estamos listos y preparados, sí señor El más poderoso De regreso Y esa noche San Mateo con Zagatipa Hola, guapos Estamos listos ya Hola, guapos Ha llegado el momento de dar inicio a este segmento musical El más poderoso Esta noche en producción es El Gordo presenta El más poderoso En la presencia Atlántida Disco Tere Ulises Monroy Sonido Super Clips Sonido Sancho Concepto 02 Piesa de cumbia El más poderoso Poderoso Vamos a dar inicio Y que ustedes se diviertan El más poderoso Estás 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 GONDER TV Donde la rebelión se olvida Vamos a dar inicio Al mejor espectáculo Famoso Famoso Cumbia Famoso Desde sus inicios Ha establecido el poder de tocar las frecuencias más íntimas de cada uno de sus seguidores Haciendo una reacción simplemente Simplemente Invencible El más poderoso Vamos a iniciar Su espectáculo Llega más allá de todo lo que imaginas Morizo ya Ya es adictiva Esa forma única de mover multitudes Guepa Con su grito de guerra Uno pa' delante Nunca lo faltó Sonido Famoso Se llama Tomás Familia poderosa Llama Vita El más poderoso Ánimo Agradeciendo a toda su familia poderosa Que día a día con esfuerzo y dedicación Están al pie con el poderoso Sonido famoso El más poderoso Jaime Guzmán Sonido famoso El ambiente El ambiente que lo distingue La euforia hecha sonido El más poderoso Su persistencia en cada escenario Hace la diferencia Famoso Ahora el sabor Se refleja en tus venas El más poderoso Puede hacer Poderoso Famoso La euforia hecha sonido Hola guapos ¿Y dónde está la banda de Toluca esta noche? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Después de cuánto tiempo Nos volvemos a ver Lo hace producible Gordo Productions Producciones El Gordo Yo le pregunto a la banda esta noche ¿Quieren los regalos de sonido famoso? ¿Sí o no? Se dice Agüevo ¿Quieren los regalos de sonido famoso? ¿Sí o no? Hoy estamos celebrando el segundo aniversario de Hunter TV En esta noche A la banda que más levante la mano A la banda que más eche cotorreo Ahí le vamos a aventar los regalos de este sonido ¿Sale? Las playeras Los calendarios Pero quiero que la banda se motive ¿Todavía se acuerdan del grito de guerra? O se los enseñamos ¿Todavía se acuerdan? ¿Sí o no? Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llama a tocar Familia poderosa Llama a gritar ¡Huepa! ¡Pero se motive! ¡Toda la banda esta noche! ¡Con el grito! ¡El grito de guerra, papá! ¡Al estilo! ¡Y a la manera de más poderoso! ¡Pero que se escuche! ¡Toda la familia poderosa! ¡Con el grito de guerra! ¡Viva pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llama a tocar ¡Pamila poderosa! Llama a gritar ¡Huepa! 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 ¡Pamila poderosa! ¡Huepa! ¡Eso! ¡Huepa! ¡Eso! ¡Y a la manera de este lado de este lado! ¡Cómo se obligaos! ¡Huepa! 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 ¡Lревra! Una, dos, tres, eso Que baile ese joder, ese joder, ese joder Ahora papá, hijo de mí Ay, Juti Pero papá, pero no se mantiene Y en el ritmo Vamos a ver Yo quiero bailar con la banda, ¿sale? Pero solo que se escuche Que se escuche el grito de guerra, papá Eso, órale mi gordo Vamos a motivarnos con toda la vida esta noche Más o menos calentarios Ahora su corte Regálenlos a la vuelta ¡Sale! Pero que se motive Y sabe Y sabe quién llegó Llegó papá Y toda la familia poderosa de Toluca Con el nuevo grito El grito de guerra esta noche Al estilo Y a la manera de más poderosos Pero que se motive Tiene muchos pasos, tienes más alegría Patina poderosa, siempre de por vida Tiene muchos pasos, tienes más alegría Patina poderosa, siempre de por vida Puro con la fe Puro con la fe Puro con la fe Patina poderosa, es金izar la frustration ¡¡Vale, eh, 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 eh! Patina poderosa, después mis manos Tiene mayor Y eso va a darle pa' ti, sale, va la mano de atrás, eso, como se aproxima con la tona, una, dos, y tres, y dos, eso, esa noche pa'l famoso amor, te estoy confiando ellos, ese próximo viernes, siempre, puro famoso a la vez, Y eso va, última rola, con lasimas, yo vivo tu, eso va, última rola, con lasimas,91, tú, eres poderoso, con lasimas,91, tú, eres poderoso, Dios rico hue, e Pharaoh ministro par, Ué, ué, ué. Lo ese es el último grito. Muro pa' delante nunca pa' trés. Sonido famoso te abandoté. Patrida poderosa te abandoté. Ué, pa. Ué, pa. Ué, pa. Última. Ura, si, dos. Sí. Y... Y... ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo se les están pasando esta noche? ¿Quién es de la banda a quien no le tocó playera? ¿Quieren o no quieren playera de famoso? ¿Dónde está la banda que tiene un chingo de frío esta noche? Vamos a regalar al ingeniero las últimas playeras Conter TV Que tenga un chingo de frío A la banda más desmadrosa de la noche ¿Estamos listos? Vamos a hacer algo A la banda que más eche cotorreo A la banda que más eche desmadre Ahí voy a aventar las últimas playeras de famoso Pero quiero escuchar a la banda Vuelvo a ver y a preguntar ¿Dónde están los que no les tocó playera? Esta noche Sale, ¿estamos listos para el ring? Quiero saber de este programa súper especial A la banda que más eche desmadre Y aventamos esa, sale Arriba la banda de Toluca, papá Una, dos, y tres Eso, para la mano a la derecha, brinca, brinca, salta, brinca, brinca, salta, una, dos, tres, eso, la última papi, y la mano de lado izquierdo, una, y los de hasta allá, tres, una, dos, y tres, eso, pasame la última papi. Yo quiero saber en esta noche, ¿dónde están los más vírgenes de esta velada? Vérese, vérese, córtamela, córtamela papi, a ver, ¿quién es la banda más chingona aquí? ¿Quién manda aquí? Vérese, vérese, los de la América, los de las Chivas, Cruz Azul, ya sé quién manda aquí. Arriba la banda poderosa, arriba la banda, que le va al poderosísimo Toluca esta noche. Sale papi. Sale papi. Sale papi. Ea, 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 brinca, salta, va, la última papi la balontera. Una, dos, y tres, eso, vamos. Bueno, mis amigos, esto apenas se está iniciando. Buenas noches, el viernes son su cumpleaños, claro que sí, ahorita vamos a tocar. ¿Dónde vas a tocar? Sería el mejor regalo allá en Puebla. ¿Dónde nos vemos el viernes? En Matamoros, allá en Puebla, para dedicarle unas mañanitas a los que cumplen años de enero. Vámonos porque el tiempo es oro y viene una cumbia especial y se la queremos dedicar a la banda enamorada de la noche. Para empezar con los saludos de este lado, para dedicarle el siguiente tema al famoso Cabañas, que ¿dónde anda el Cabañas? Ahí anda cumpliendo años el Cabañas. Para saludar a la banda, hola de toda la banda, poderosa, los primos Salinas, que nos acompañan en esta ocasión. Vamos a bailar en esta noche súper especial. Tiene una cumbia, nuevecita, un tema estreno, disco exclusivo, y se lo vamos a dedicar a la banda enamorada de la noche. Vamos a agarrar pareja y esto es lo más nuevo en Puebla, capital, y se lo queremos dedicar a toda la banda de Toluca, para dedicarle ese tema muy especialmente a todos los Fantasmitas 84, para Pechan, César, Gozo, Drau, Ale, Dennis y Deca. ¡Ontina de corazón! ¡Sabor! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Y llega el sábado! ¡Puña! ¡Puño! ¡Y ya sabes qué más! ¡Échame el sabor! ¡Estoy a ganar! ¿Cómo dicen? ¿Puña? ¡Es el tema para mi famosa China! ¡La china ya va a ir! ¡Y se me hace! ¡Y el pequeño el otro lazal! ¡Fakamosa huicho! Esta noche paredita De los adictos Al pérdense Esta noche tres de car Que el cerillo dice hermosa constitución Todo y de hoy contigo Y tú lo sabes Échale sabor Gracias por la virgencita Sí señor Escúchala Porque somos únicas El nombre nos ha costado La familia poderosa Contigo jamazo Esas tóxicas de Toluquita Chaparrita mire Los reviesos Monsai Esa star blue Esa impasto upa upa Son a niños megatron La chica es conga Échales abrazos Échales abrazos Ya llegaron toda la banda sensativa Del sabor Siempre con papá famosa Siempre contigo Siempre con papá famosa Esa noche Toluquita presenten Aquelita sin rumbo Llegaron las cotizadas tóxicas De Toluquita El señor Monsai Llegó el famoso Isma Gordo Niño Loco Teni y el famoso Homero Que hoy vamos a llamar al niño chino El famoso Tochis Tochis Contigo Esta noche la habla para el depósito La Roca El amigo de Face Dice Échales sabor Ya llegaron los pequeños angelitos Sonis Siempre contigo El más poderoso Dice Échales abrazos Cumbia Escucha la papa Comenca la banda poderosa Que, 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 que Que sabor cumbia Que sabor cumbia Pero que sabor cumbia Esa noche para el club Cabezas Rapanas Ya llegó el famoso Mikey La mamucha Rejos Siempre contigo Esa noche todos los pequeños poderosos Y depósito la roca Melisa La famosa Rey Siempre famoso Dice Esa noche más poderoso Escucha la papa En la tierra donde el Chapo se rifa Lleguen el niño a Chambao El famoso para el famoso feo Come Entre el nubro Ese primer ya que el chino Toro, Yona Y el famoso Muro Siempre contigo Dice Échales sabor Que, que másери Todas las banderas Cantitos tristes Ese chiquis de Toluca La bella Siempre Que, 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 que Su abrazo Muro cu, que, 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 que Esania Que, 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 que Es el fin Que, 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 que Que salude mi vieja Sí Lleguen el sabor Muro cu, que, que, que Esos canalitos Que bonita manda Chess Lalita Diego Ese Manu Pepe Mateo Arina Solé Siempre contigo Dice Esta noche del cielo Que haya una rosa Para la niña más hermosa Valeria Te amo Del famoso Tejo Contigo corazón El famoso de esos son Todos los reyes del saludo Mis pequeños arcoiris Los noches en el Tegapío El Temo y el Padilla y el Mojarra El Cabañas Que ramos a mis perritos Para el perrito el Chato Misuanito y el Maicón Siempre contigo Echale el sabor Esa noche Siempre ten la mente Para el Tegre Es el Jochefeo Ander Para Peli Es el Come Es el Lucy Busca Mita Chona Con ti Dice El Más Pobreza Échale sabroso Esta noche Caralitos del futuro Cristalitos con seis Que le salude mi vieja Pape Re Sabroso Ya llegó el Club Ya llegó el Club Desamparados Forever Llenos super muñecosos Toda la Sexomanía Contigo Pan Bonito Y la famosa Malena Chato de Coraza Pan Bonito Echale el sabor Ya llegó la Joby Sabrosa Los hijos de la noche Canelitos Jonathan Mase Organización Enferradores Lomanes Azteca El famoso El Camino Chato de Coraza El Camino Es el Chato de Coraza Es el Chato de Coraza Si buscas alguna pena Búscala en la calle Recra Esquina su dirección Para la doble R Es el Chris y Alex Noéi Y aquí con famoso Cantillo Oye y siempre Puro famoso A la verga Compa El El Más poderoso Es Amor de Records Es Toluca Toda la banda Pequeños y Tienes El Conocio Pismo Su chiquita Y ha sonido Vago siempre Es Amor de Todos los Pequeños Manhattan Llegó el famoso Espar Contigo Todas mis criaturas De Mayar Seguidores del Coraza De Famosos Dice Ya se va, se va Chico Boxer Zaman de Alcalá Damos chícharos Y brindan Siempre de corazón Dice Dice Esa noche La banda de Pepoya Llegaron los Pequeños Angelitos Sonideros Siempre contigo El famoso Angelito De la Dos Que aquí con famoso Temo El Pinenso Muy famoso Esa noche Para el famoso Los chicos Killer Y los chamacos 312 El famoso Miquis Y toda la banda Que nos acompaña En ese programa El Pinenso Miquis Miquis Miquis